Gracias amigos de CBC Deportes, hoy nos encontramos en las instalaciones de Global Clean porque tenemos a Alejandra que nos va a explicar cuáles son esas promociones que se vienen para este verano Hola Alejandra, buenas tardes Buenas tardes, hoy mucho gusto, pues venimos con la campaña de las promociones de verano incluso ya que se acerca el Día del Padre tenemos muy buenas promociones y empezamos con el limpia auto personal que conlleva un abrillantador de llanta, un litro de champú para carros un amorol de 740 ml, una esponja para lavar su carro, un aromatizante y una franela estas son las promociones que tenemos para el Día del Padre, para el verano, para que disfruten ya sea para lavar su carro en su casa, si no desea salir de vacacionar, puede estar en su casa y puede regalarle a su padre a un costo muy accesible Un kit completo y a un precio accesible, como lo mencionas Así es, un kit completo, incluso ya tiene el aromatizante para darle ambiente al carro por dentro la esponjita para que lave con el champú y la franela para que limpie el mueble del carro con el amorol Alejandra, y aparte de la promoción, ¿tenemos también nuevos productos? Claro que sí, incluso tenemos la nueva promoción que es un galón de champú para carros un abrillantador de llanta y un amorol Los tres en presentaciones de galón, a un precio muy costo, lléveselo por 409 lempiras nos puede visitar en nuestra tienda, estamos ubicados en Plaza Cirilay, 3ª Avenida, Barrio Guamelito aquí en San Pedro Sula, y también en Villanueva, en Plaza Obelisco, contigo a Pizza Hut nos pueden visitar en cualquiera de las dos sucursales tenemos las promociones, como se lo dije, de verano son productos para carros, para mantener su auto limpio, siempre donde vaya, ahorita en verano para que vaya a pasear con su familia, que lleve su carro muy limpio y muy aromatizado Así que aprovechar la promoción que tienen, a salir con la familia y salir con su carro limpio si nos aprovecha, incluso tenemos variedad de productos de limpieza, no solo para autos también para el hogar, que son jabón líquido de ropa, suavizantes, cloro, desinfectantes varios productos para su casa, para su oficina, incluso también tenemos material quirúrgico médico para los doctores, para las clínicas, hospitales, también nos pueden visitar acá Para los usuarios interesados en adquirir estos productos, recuérdenos la ubicación Claro, estamos en Plaza City Light, 3ª Avenida, Barrio Guamilito en 2º Nivel, Global Clean y también en Plaza Obelisco, Villanueva en el local número 20, contigo a Pizza Hut nos pueden ver en redes sociales, como globalcleanhn.com en Instagram, Facebook, nos pueden también seguir en nuestra página en línea